Televientes del canal CNC de CNC Noticias, que gusto saludarlos, seguimos recorriendo las campañas y también estas ideas alrededor de las elecciones del 29 de octubre. Doctor Jimmy Pedreos, que gusto tenerlo acá. Muchas gracias y que gusto poderlo recibir a ustedes en la sede del Pacto Histórico. Oiga, la sede del Pacto Histórico, un poquito de arte, un poquito de color, no, muchísimo color alrededor de lo que es precisamente esta campaña. ¿Cómo va la campaña? Bueno, la campaña acaba de superar una dificultad estratégica y es que se hizo hacer pensar, se quiso hacer pensar a la gente de que aquí se renunciaba a la candidatura y que adheríamos con nuestro nombre a otros candidatos. Eso no es cierto, seguimos firmes, nosotros correspondemos a un pensamiento llamado Pacto Histórico y no es una decisión unipersonal, sino fundamentalmente de proceso, de movimiento, Pacto Histórico. Oiga, el Pacto Histórico hoy a nivel nacional tiene varias decisiones y se ha especulado alrededor de las decisiones. ¿Por qué es tan importante Nariño y sobre todo Pasto? Nariño es símbolo de lo que fueron los vientos del sur porque por primera vez históricamente cerca del 82% de los nariñenses votaron en favor del cambio, cuando la cultura tradicional era o Partido Liberal o Partido Conservador. Recordemos que la ascendencia de Nariño es fundamentalmente conservadora y eligieron a Gustavo Petro como presidente de Colombia. ¿Eso quiere decir que el Partido Conservador o algunos de sus líderes están con usted? Hoy no están con nosotros, esperamos que lleguen dependiendo, digamos, de las decisiones nacionales. Si el Partido Conservador hace parte de la coalición de gobierno o no hace parte de la coalición de gobierno. Si el Partido Liberal hace parte de la coalición o no hace parte de la coalición. Es decir, estamos dependiendo del relacionamiento político entre gobierno nacional y dirigentes territoriales. ¿Lo dejó tranquilo lo que dio a conocer el gobierno nacional en los últimos días alrededor del balance de inversiones para Nariño? ¿O queda algo preocupado? No, quedó satisfecho. Primero, aclaró el tema de la vía. Es decir, ya hay solución definitiva a comienzos de noviembre. Segundo, se activan las cinco vías alternas. Tercero, se inician los estudios del proyecto El Tambo Estanquillo. Se aseguró y se dedicó la financiación de la empresa transformadora y pulverizadora de leche para procesar cerca de 30 mil litros diarios en Nariño con la organización cooperativa, con las comunidades indígenas, con los campesinos y con el gobierno nacional para ser exportadores de leche en polvo hacia el Pacífico garantizando el consumo local. ¿Cómo volverse garante de esos anuncios del gobierno nacional, doctor Jimmy? Yo creo que el gobierno nacional ha destinado inversiones significativas, no solamente en estas obras generadas por la dificultad de la vía, sino porque Nariño tiene importancia en el gobierno nacional y sobre todo en la política de creación de pasto como ciudad productora y transformadora para ser la ciudad que atienda las necesidades del Pacto Andino Ampliado, particularmente en la comercialización de alimentos. ¿Cree que puede revertirse después del primer año, que es muy complejo para cualquier gobierno, que el presidente Petro empiece a solventar lo que fue su programa de gobierno, sus propuestas? Las propuestas nos corresponden a nosotros, a los gobernantes locales, a los alcaldes, a los gobernadores, volverlas realidad. La política está construida. Se crea, por ejemplo, la contratación directa entre las comunidades organizadas y las administradores locales sin adjudicación directa. Segundo, se crean las economías populares y se impulsa la economía de la mujer, la economía del campesino, la economía ambiental, la economía cultural y la economía popular. ¿O sea que usted sí podría gestionar, acercar al gobierno, que recursos lleguen a pasto? Sin duda, nosotros no solamente interpretamos la lectura del plan de desarrollo, sino que nuestro compromiso con Gustavo Petro es volver las herramientas de participación comunitaria para un gobierno popular. Oiga, a propósito de esto, ¿por qué atacan tanto al presidente? ¿Por qué le cuesta tanto al presidente estar tranquilo alrededor de lo que es su gobierno? Hay mucho, inclusive fuego amigo. Sin duda, la transformación de la cultura política y sobre todo de que el presupuesto nacional no sea la caja de bolsillo de algunas multinacionales o de algunas empresas nacionales y que conviertan a las organizaciones sociales, comunitarias y populares como actores de la nueva concepción del desarrollo social, obviamente causa malestar. Nosotros creemos que esa construcción debe invitar también a los empresarios locales y por eso nuestra propuesta de juntar al empresario nariñense a través de los industriales en las zonas francas nos permitirá ser productivos, transformar, comercializar y trabajar mancomunadamente sector público, sector privado y sector comunitario. ¿Siente que pase algo similar con usted? ¿A Jimmy también lo atacan y fue un amigo en el pacto en pasto? Sin duda. Es normal en los procesos cuando participan diferentes partidos, diferentes ideologías, pero sobre todo es necesario que la democracia garantice la diversidad, pero que en la gobernanza se construya participación popular y democrática. ¿Sigue firme Jimmy? Seguimos firme hasta el final, construyendo una alternativa para seguir construyendo el pacto histórico como partido de gobierno. Muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. A usted muy amable. Qué gusto. Aquí estamos nosotros. Recorriendo las campañas y recorriendo este panorama electoral, Jimmy Pedreros, candidato a la alcaldía de Pasto o invitado aquí en CNC Noticias. Muchas gracias.